Si tu papá estuviera aquí al frente, ¿qué le diría? Haga de cuenta que está tu papá. Gracias, muchas gracias por estar ahí siempre, por ser tan incondicional. Por entregarme todo el amor, el cuidado. Que estoy muy orgulloso de él. Parcero, si tu papá estuviera aquí al frente, ¿qué le diría? Papá, te amo. La gratitud que le tengo a él por lo que yo vivo en estos momentos. Te diría que siempre te quisimos mucho. Gracias por todo lo que me ha enseñado. Te mando un saludito, papi. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.